Empezar, mis sueños te haré, no puedo empezar, como te avísaré, tu tan mejor amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, devolvo luego ni voy, es lo que por mí, mi bendiga me olvidó. Voy a ser feliz y con tu amor, con tu amor de ser honor, de que conmigo subiera Dios, en la que no en mí, pero no eres tú, voy a ver por ti.